¿Qué es la zona muy peligrosa que fue acá? Una zona muy peligrosa que fue acá. Durante mucho tiempo se pusieron carteles de pares, se pusieron carteles de advertencia de velocidad, pero no se respetaba porque son dos calles importantes de acceso, asfaltadas, entonces teníamos el problema de que hubieron una estadística muy importante de fallecimientos por accidente de tránsito. Además de una cantidad de accidentes que fueron subiendo el listón rojo, vamos a decir, o la mirada a que era necesario hacer algún otro tipo de acción. Entre eso se articuló con la Dirección de Obras, con la Dirección de Tránsito, con los vecinos organizados acá, con la Liga de la Floresta y el Consejo Municipal y logramos colocar estos dos lomos de burro que lo que permiten es mitigar la velocidad y esperemos que con esta acción que tenemos hoy de control de la velocidad de tránsito esta esquina se vuelva menos peligrosa y que no tengamos más accidentes de tránsito en la floresta.